Si preguntas que tengo nada Es que me encanta contemplar Y perderme en tu mirada Si preguntas que siento Todo, algo pasó que hoy te veo Y todavía no lo creo Desde que sigas y mordiéndote los labios Como si esta fuera la última vez Y es que soñé que te perdía Y te juro no sentí Que no moría si te ibas de mi vida Y fue hermoso despertar Y ver que solo fue una tonta pesadilla Y es que soñé que te perdía Y por eso voy a amarte mucho más Todos los días Saborearte en cada beso Regalarte mi alegría Yo sé que sin ti mi vida Te lo juro No podría Deja que sigas y mordiéndote los labios Como si esta fuera la última vez Y es que soñé que te perdía Y es que soñé que te perdía Y por eso voy a amarte mucho más De mi alegría Que hoy sé que sin ti mi vida Te lo juro No podría Sentiría Mi universo sin tu amor No existiría Nunca habría Mi tristeza Mi tristeza Mi tristeza Mi corazón se detendría Y me ahogaría esta agonía Y es que soñé que te perdía Y por eso voy a amarte mucho más Todos los días Saborearte en cada beso Regalarte mi alegría Yo sé que sin ti mi vida Te lo juro No podría Amoricar Amor 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 CC por Antarctica Films Argentina